Yo, aquí nos juntamos, varios ponentes de San Isidro, demostrándole que el dos aquí también se capea. San Isidro. Ya estoy cansado de lo mismo, el barrio le quina, todo aburrido. Hay gente que las ocho de la noche no han comido. Siempre una maldita débil, unos pleitos, malditos líos. Hay como novecientas gentes, ellos tienen el barrio. Menores de esa catá, que por cien te dan tu look. Y hay como cuarenta muertas por culpa de los Suzuki. Los barrios a Sevillaron, te enamoran a tu chip. A los craqueros y viciosos peleando por una chip. Este es mi barrio, esto es lo necesario. Pero ya tú sabes, paina, lo que aquí yo se llamo a diario. Todo el mundo se repeta, nadie con nadie se mete. A los chivatos le dan pa' que beban sopa en calimete. Aquí se capea la vaina y se marca la diferencia. Me dio pa' vivir del rao, viví de la delincuencia. Entonces hizo pa' cabecearlo, hasta sufrí de demencia. Y pa' llenarte de problemas que no arreglan ni la ciencia. Me sobra el talento, el flow y la versatilidad. Me sobra feria, malo cordial y la mujer en humedad. Apire en otra vaina, que la música es mía se peda. Y la chapa de su piel es pa' raparla como un gremio. Dos caras como la moneda, he tenido pila de pana. Que me han cerrado dos o tres puertas y como siete ventanas. Se curaban conmigo y se hacían llamar tigreón. Y esos raperos, ¿dónde están? Yo sueno más que un ladrón. Si bebo gator es porque cansa su monotonía. Yo tengo la mente en cuarto y el cerebro en avería. Ustedes son bicicletas, ninguno tienen bujía. Yo soy la para en esta mierda, se cumplió la profecía. Sientan el kit, productores de mentiras. La rabia a mí me sobra como almería que la guía. Hay penchitos que dicen, no, yo vengo aquí para todo. Pero aquí cabecean tanto que se les salen los ojos. Por eso vi, no me llevo con la gente falsa. Difamando a uno y no salen de mi casa. Yo te dije a ti que no te iba a dejar oscuro. Amárate de una chichigo a ver si llega a la altura de uno. Capéalo, 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 capéalo. Después no digas que soy malo. No hagan sombra, cuare mate, porque aquí no estamos en chiste. El jory produciendo, suelta toque, te jodiste. Te guillaste blanca nieve y la manzana te la comiste. Por paloma y demagogo en esta vuelta la bolquite. Ellos son tigres que se vuelven gaticos cuando les frenamos. Y su rabia de muñequito, pecosas se las quitamos. Siempre estamos en tanos, tanos, dispuestos a matar. Y pa' forzar con esos no tienen que tener más de cuatro ganas. Los capeos y los oseos desde que era un carajito. Yo soy un lupa retao que los problemas soy adicto. A to' el que le doy lujo, le parto el bombillito. Yo me drogo, con tu baldy, tu boltero y con perico. Controlando el maldito sintema en el capeo y el do. Otra pista, otro nuevo estilo, otro nuevo flow. Capiando, lo oseando, no digo que soy el mejor. Y no te quiero, ve gritando cuando te frenen una cosa. Capeo y el do pa' sonar sin pagar payola. Pa' romper consola, a que el rapero decora. A la gente le gusta el flow de este loco. Hay gente que tira, pero que yo no lo conozco. En un viaje, pa' to' hoy tú te des pa'l infierno. Estoy tan fuerte en el rap que escribo hasta cuando duermo. Mi agua se enfoca con las letras de mi cuaderno. El perro en gas. Ven, 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 mami. Capealo pa' que te entretenga, ven, mami. Capealo pa' que te soltana, ven, mami. Ven, no le pares, vamos a capealo. Si no lo capea, hoy después no diga que soy malo. Ven, mami, capealo pa' que te entretenga, ven, mami. Capealo pa' que te soltana, ven, mami. Ven, no le pares, vamos a capealo si no lo capeo. Y después no diga que soy malo. Cuando se habla de capealo, de San Isidro City. Somos los maduros, letras, somos un homicile. Y aquellos los monos zodiques que saben de esto. Ya no busquen más copias, nosotros inventamos esto. Pregúntaselo a Chicho, a Giorgio o al Elemento. A nivel de capeando, somos los mejores en esto. No es que eso es muertanero, me importa lo que usted piense. Porque hay que dar la gloria y honra a quien la merece. Eso es lo que dice Dios, hasta lo está repartando. Emoción, papá, tienen que besarnos la mano. Soy dominicano y con un flow americano. Y donde quiera que llegamos, tienen que besar la mano. Capealo. 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 Bajo y anotinao con una nota y estoy loco, pero prendete. Cero cuares pa' mi coro que se pongan sus cohetes. Siempre tengo a cuarta lo mío y no hago paquete. A las mujeres las ponemos más rápidas que un colvete. Capeando el dough, tenemos a to' tu gente clara. Y tu flow con el mío, manito, no se compara. Ustedes usan vaina cúquica y yo uso vaina cara. En esto del rayo nunca me acueto. Y por el apoyo de mi gente ya yo tengo mi respeto. No esforces conmigo porque si no yo te encuentro. Mr. Brian, la rabia, este es mi nombre completo. Ey, este es mi nombre completo. Yo siempre bebo negro, pero pago con la azule. Y con tan solo dos pies tengo mate, ni que el bule. En mi mente una biblioteca. Coma libro que la Biblia, desafina y semanal. Se muere un miembro de tu familia. Yo hago racón, prima, que suenan en Roma. Causante de hacer esa letra que queman neuronas. Andamos cambiando el dough por toda la zona. Demotrando que talento es lo que nos sobra. Me soltan del 28. Tú no puedes llegarme y le voy a meterte un pedazo. Tú eres el culo al dungeon. Tú no puedes forzar con la rabia en los mineros. No vas a ponerle la falda pa' que el tángel baile en cuero. Tú eres un perro, vida lata, demagogo y fariseo. Tirándole al fotel se te va a afrontar el cerebro. Cómprate un reloj porque tú estás fuera de tiempo. O mando una guitarra pa' que cante bachatero. Me roba el transformador. Tú no aguanta el corrientazo a la mujer que te sofoca. Yo me la estoy robando. Vengo en lata de maíz pa' que me coma un par de granos. Y si salgo de una funda de centué pa' arrebatarlo. Ven mami, capealo pa' que te entretenga. Ven mami, capealo pa' que te soltana. Ven mami, que no le pare. Vamos a capealo si no lo capeo. Y después no diga que soy malo. Ven mami, capealo pa' que te entretenga. Ven mami, capealo pa' que te soltana. Ven mami, que no le pare. Vamos a capealo si no lo capeo. Y después no diga que soy malo. Te pusiste el pánico cuando bebiste. Deja de grabar y parate que el que es rapero no hace chiste. El diablo te maldice mientras Dios me bendice. Tengo un pelo eléctrico pa' tú a no hacer un eclipse. Maricón violao, maldito maldramao. Tu papá nunca te ha dicho que no me pidas cuarto. Que todavía no ha viajao. La maña de tu barrio todavía no se te ha quitado. Entrega perdón, matando un instrumental. Aquí tenemos letra mundial y universal. Rompiendo barrera del sonido de los pulanos de tal. Soy un tal para cual no hay rival. Quiere River en este rival. Verro activo number one. Representando a San Isidro con la gente que está en el short y el jet. Y los demás se quedan. Tan, 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 tan. Capéalo, 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 capéalo. Bajé a la rutina o con una nota. No tus toretes mentiras. El short y el jet. Como lo mejor en el costo. Capéalo. Va a sonar sin pagar payola. No te quiero, ve gritando cuando te plenen. Uno hace lo de uno, ve. El Jory, Mr. Brian, el Panta, Elemento en sí. El Jory, el Jory. Manaure, tigueragiourbano.com. El Palo Urbano. Yeah. Y choca 44 encima del beat. Juan y la reglista. Guadira para Roburto. Wey, Verro activo number one. Los niggas. La mafia joven. M.T. 20. R.I.P. Yo, K-L-O-K. El perrón. No, miente el carrito rojo. San Isidro. Yeah. I'm out of the new time. We are the best in the world. K-L-O-K. El maldito pánico desde el A.O. Campeando el D.O. 2014. La gente que son de uno, que no son de lo de dos. El B.A.L. A Neu Denizai. El papá de los muñecos. Aprendan a rapear. El imperio no justo.